NUESTRA VIDA CRISTIANA Del 19 al 25 de agosto de 2024 Seamos leales cuando otros nos alaben. ANÁLISIS CON EL AUDITORIO Ponga el video, seamos leales como Jesús lo fue, cuando se nos alabe. Luego pregunte. ¿Qué aprendemos de la forma en la que Serguéi respondió cuando lo alabaron? Tenemos una lección de humildad. En el video se muestra como Serguéi no dejó que los elogios lo hicieran sentir superior a los demás. Y más bien reconoció que cualquier habilidad o logro que tenía era gracias a Jehová. Aprendemos una lección de lealtad. En el video vemos que a pesar de recibir alabanzas, Serguéi mantuvo su lealtad, recordando que toda la gloria y honra le pertenecen solo a Jehová. En el video se ve como Serguéi siguió el ejemplo de Jesús, quien siempre dirigió la alabanza a su Padre Celestial y no buscó la gloria para sí mismo. En el video adicional. Aprendemos una lección de modestia. En el video vemos que Serguéi mostró modestia, evitando cualquier actitud de orgullo o vanidad cuando lo elogiaron. En el video adicional. El ejemplo de Serguéi nos ayuda a mantener una actitud correcta cuando recibimos alabanzas, porque nos enseña que debemos asegurarnos de que nuestra lealtad y humildad reflejen el ejemplo de Jesús. En el video se ve que cuando los demás hacen comentarios acerca del superintendente, Serguéi muestra aprecio genuino tanto por la persona del superintendente como por su labor, reflejando de esa manera, una actitud de humildad y respeto. Con esta actitud nos enseña que si somos humildes valoraremos y reconoceremos las contribuciones de los demás sin sentirnos amenazados o inferiores. El ejemplo de Serguéi nos enseña que nuestras habilidades vienen dadas por Jehová y nuestros logros de servicio no son solo por mérito propio sino más bien por su guía y ayuda, así como por su misericordia inmerecida. Por lo tanto, cuando somos humildes le damos honra y reconocemos su presencia en nuestra vida, a la vez que evitamos la arrogancia. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria. Sea a Jehová laction del mercado. Sea a Jehová la mosca. Sea a Jehová la película. Sea a Jehová. Sea a Jehová. Sea a Jehová la Glue. Sea a Jehová la montaná. Sea a Jehová la communist. Sea a Jehová la Portugal. Sea a Jehová la unintentional del mercado. Gracias.